La llegada del sumo pontífice a tierra purépecha será inminentemente positivo para el Estado, afirmó la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso local, Adriana Hernández Íñiguez. Y es que aseveró el mensaje de paz que traerá el Papa a los jóvenes, sin duda dejará un saldo positivo entre la sociedad en general, que está ávida de escuchar las palabras del Papa Francisco. Hernández Íñiguez reveló que los legisladores tendrán espacios privilegiados para poder ver al sumo pontífice debido a que primero lo recibirán en el Aeropuerto Internacional de Morelia, posteriormente presenciarán su paso por el primer cuadro de la ciudad para despedirlo nuevamente en el aeropuerto durante su partida.